En el espacio que ocupas, pasa el fin de semana, en mi vida y mi cama. De lunes a viernes, duermí una montaña, de papeles, de cuadernos y guitarras. Pero llega el fin de day sin despedirme, me decimos ceremonias, ya borré mi memoria. Y aquella fantasma, más que ayer me arrullaron, no son solo fulanos, hoy a todos los llamo. Nicolás Perdón si me pierdo, si me desoriento, todo es que entre tus brazos, yo confundo los tantos. Y mis prioridades de ese banco la espuma, más de alguna cerveza que compraste en el pacha. Porque llegó el fin de day y tanta semana, na, no fue para nada. Ahora estás en mi cama y todas mis letras atrás te siguen se van atrás. Ya te vas a despertarme, tendré que disculpar con la guitarra. Cuando te vestir, ya sé que es lunes.